Y para los que creen que solamente el metro de Tlalpan es el que se pone hasta el gorro en día de fútbol, estamos en el tren de Berlín, en el metro, estamos camino al día de la inauguración de la Copa del Mundo, Bellmeister Frauen. ¡Sí! 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 Y sacalo son mexicana TV. ¡Sí! 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 Eso quiere decir digan no, la tele de México, así que vamos en camino al Olimpia Estadio! ¡Sí! 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 No, bueno, ya saliendo del metro igualito, de verdad igualito. Vengan a ver, vengan a ver. Aquí están las bufandas. Aquí está la de México, que va a jugar contra Inglaterra, es la bufanda conmemorativa del juego. Uy, esta esta chida ¿Cuánto? Dos euros. ¿Qué tal me veo con esta? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Aileen Jaren. ¿Y hablas inglés y alemaní solo? Y suédoño. Suédoño, ok. ¿Qué haces con el balón? Yo hago el freestyle de fútbol. Déjame ver, ok. Para la mexicana TV. ¡Wow! Ok, ahora déjame probarlo. ¿Lo tomas? Ok, haz tu mejor. Ok, yo haré mi mejor. Ok, probé. Un más. Necesitas un poco de practica. Creo que sí. Chavos, como se los dije, seguimos reclutando banda aquí en Alemania. Y ahora estoy con estas nuevas sobrinas que nos están dando la bienvenida aquí en el Estadio Olímpico de Berlín. En el Olimpio Stadion de Berlín. ¿Cuál es lo que tienes que decir? ¡Bienvenido al Estadio 1! ¡Bienvenido al Estadio Olímpico de Berlín. 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 Gracias por ver el video.